¿Cómo están, queridos alumnos de Sexto Básico? Espero que se encuentren bien en sus casas, con sus familiares. Para mí es un honor, un gusto volver a saludarlos, volver a estar con ustedes, aunque sea virtualmente. Pero bueno, las condiciones sanitarias aún no nos permiten poder encontrarnos en la sala de clases. Entonces, quiero ser bien sincero con ustedes y bueno, este profesor tiene muchas ganas de volver al aula, de volver a estar con ustedes en la sala de clases, de volver a enseñarles historia, de escuchar sus comentarios. Pero bueno, lamentablemente aún no se puede, chicos, pero esperemos que esto pase pronto para que nos podamos encontrar y darnos un abrazo de verdad. Mientras tanto, vamos a continuar con las clases virtuales que este profesor prepara para ustedes con mucho cariño. Bueno, nosotros llevamos en la guía número 15. Miren cómo pasa el tiempo. Desde la guía 1, desde que partió esta pandemia, esta crisis sanitaria, llevamos en la guía número 15. Así que les preparé esta clase virtual para ustedes, para que sea más fácil trabajar esta actividad. Y la voy a subir a mi canal de YouTube, para que usted se suscriba y la comparta en sus redes, para que sea más fácil, ¿cierto?, poder trabajar las actividades que les enviamos toda la semana. Así que vamos a partir esta clase virtual número 15. Y en esta clase virtual vamos a hablar, ¿cierto?, de Bernardo Higgins y del nacimiento de la república. Y coloque aquí el YouTube, ¿cierto?, para que usted sepa que esta clase ya va a estar disponible para ustedes. Bernardo Higgins y del nacimiento de la república. A ver, preguntémonos un ratito en las casas, ¿quién es Bernardo Higgins?, ¿qué hizo Bernardo Higgins?, y ¿por qué me están hablando de Bernardo Higgins? Bueno, antes de iniciar, vamos a recordar un poquitito, ¿cierto?, qué es lo que estamos estudiando. Recordemos qué es lo que estamos estudiando. Han pasado dos semanas de este receso educativo que tuvieron, que entre paréntesis, espero le haya servido para descansar un poco más, para ponerse al día lo que tenían pendiente. Entonces, como han pasado dos semanas, desde que no nos hemos visto virtualmente, recordemos un poquitito en qué quedamos. La guía 14, hablamos de la reconquista española. Hablamos de este acontecimiento triste, en donde Chile ya caminaba como un país libre, ya había sacado bandera, escudo, leyes, hasta que nos reconquistan en el desastre de Rancagua y todo lo que Chile había logrado, ¿cierto?, bandera, escudo, leyes, el primer diario, es botado en la basura y nuevamente se coloca la bandera de España. Nos reconquistaron con el desastre de Rancagua, el 3 y 4 de octubre de 1814. Y después de la reconquista española, ¿cierto?, viene todo este proceso cortito en donde los españoles nuevamente tuvieron el control de Chile y aquí es cuando surge más fuerte la figura de Bernardo Higgins, quien empieza a tratar de recuperar la independencia. Recordemos que José Miguel Carrera ya también trabajó en la patria vieja en todo lo que fue el proceso de independencia. Lamentablemente muere fusilado en Mendoza. Entonces Bernardo Higgins aquí, dentro del contexto de la reconquista, empieza a tomar el control de Chile para ver cómo ahora podemos sacar nuevamente a los españoles y podemos consolidar una independencia definitiva. Ese se conoce como la patria nueva. Por eso también estudiamos la patria nueva y además estudiamos el rol de algunas mujeres que destacaron dentro de este proceso, ¿cierto?, de independencia. Entonces, chiquillos, para que nos contextualicemos, ordenémonos mentalmente. Estamos estudiando el proceso de independencia, proceso de independencia, cómo fue el camino para lograr al fin la libertad de Chile. Partimos con la patria vieja, 1810-1814, José Miguel Carrera. Aquí tengo la primera bandera, el primer escudo, con estas frases de Oates, con Silus Oatesense, o post tinieblas luz. Tengo el primer diario, la aurora de Chile, la bandera. Tengo la ley de libertad de vientre, que todos los niños que iban a nacer, iban a ser libres. En fin, después tengo la reconquista española y tengo la patria nueva con Bernardo O'Higgins. Y dentro de la patria nueva se logró consolidar la independencia definitiva de Chile con la batalla de Maipú, con la ayuda del general San Martín, ¿cierto?, y esta logia lautarina que existía o la unión de líderes americanos. Pero ahora que O'Higgins está a cargo de Chile y que se logró la independencia, hablemos un poquitito de él y qué fue lo que ocurre durante la gestión que estuvo Bernardo O'Higgins bajo el control de Chile. Entonces partamos, queridos alumnos. La primera pregunta en la guía número 15 que les voy a enviar es un poquito de un recuerdo hacia atrás. Dice, ¿para qué sirve haber estudiado las características del proceso de independencia? Esta pregunta, queridos alumnos, es un poco personal, individual. Es como que usted diga, ¿para qué sirve haber estudiado las características del proceso de independencia? ¿Cuáles son las características del proceso de independencia? La, eh, la, cierto que la independencia fue un proceso multicasual, eso usted ya lo sabe por qué, y que además fue continental. ¿A qué me refiero con eso? Multicasual porque fueron muchas causas que ayudaron o que empujaron a que Chile empiece a buscar su independencia, las causas internas, las causas externas que estudiamos, y además continental, porque no solamente Chile logró su independencia, sino que también Argentina, Venezuela, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Colombia, la parte de América del Sur, y logró su independencia porque estos países o colonias en aquel entonces se comienzan a ayudar unos con otros. No podíamos tener un solo país libre, y al lado estaban todos los españoles, había que sacarlos del continente. Entonces, ¿por qué fue multicasual y por qué es continental? Existencia de bandos. Obviamente habían bandos. Estaba el bando de los patriotas, los que decían libertad para Chile, libertad para los pueblos de América. Y estaban los bandos realistas, que eran los españoles, que decían, no podemos tener libertad porque pertenecemos a un rey. Debemos serle leal al rey, debemos servirle al rey. Entonces estaba el bando de los patriotas, que querían libertad, y el bando de los realistas, que querían mantener la corona española en territorios americanos. Avances y retrocesos. Obviamente lo subieron. Avances, la patria vieja, saquemos banderas, saquemos escudo, saquemos un diario, saquemos leyes, José Miguel Carrera que se encarga de Chile. Avances, pero después nos reconquistan en el desastre de Rancagua. Retrocesos, patria nueva, nuevamente tengo avances. Después el rol de hombres destacados, Bernardo Gini, José Miguel Carrera, Manuel Rodríguez, y muchos otros que destacaron dentro del proceso de independencia, y mujeres importantes que lo estudiamos en la clase pasada. Estas son como las características del proceso de independencia. Entonces, ¿para qué sirve estudiar estas características? Yo creo que usted diga, claro que sirve, porque es como la unión de todos. Sin esto no hubiéramos logrado la independencia. Me sirve porque es parte de mi historia, porque yo debo saberlo, porque debo saber que el 18 de septiembre no se celebra la independencia de Chile, sino que es el primer proceso, que no fue fácil llegar a la independencia, que tuvieron que ocurrir estas cosas para que logremos tener una bandera y un escudo, y podamos decir, somos un país libre. Entonces, la primera pregunta más o menos va enfocada acá. ¿Para qué sirve haber estudiado estas características? Porque ya las estudiamos. Si seguimos avanzando, la siguiente pregunta, que está en la guía 15, dice, ¿quién fue Bernardo Gini? ¿Quién fue? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué podríamos decir de él? Y señalemos tres características de él. ¿Quién es y tres características? ¿Quién es Bernardo Gini? Aquí podemos ir a las páginas del libro que yo les voy a mencionar en la guía. Podemos quizás ver las clases virtuales anteriores. Podemos recordar, porque ya hemos hablado de él, y aquí quiero que armemos una respuesta. Podemos averiguar, si usted gusta, disculpen, en algún sitio que sea fidedigno de Internet. Cuando digo fidedigno, tengamos cuidado, porque hay muchas páginas de Internet que entrega mucha información y a veces no es tan cierta. Entonces, tengamos cuidado antes de buscar información a través de páginas de Internet. Aquí, si va a ocupar esa opción, no quiero que copie y pegue textual. Quiero que lea, entienda, procese y trate de colocar una respuesta. Bernardo Gini fue un personaje importante dentro de la historia de Chile. Ayudó mucho en el proceso de independencia y destacó por esto, por esto y por esto. Algo así, quiero que usted me arme una respuesta con esta pregunta. Porque si vamos a hablar de Bernardo Gini, de la patria nueva, entonces tenemos que conocer quién fue Bernardo O'Higgins y por qué es importante para la historia de nuestro país. Dice O'Higgins, mientras fue director supremo, aquí aún no existe o aún no tenemos la palabra presidente. Entonces no podemos decir Bernardo O'Higgins fue el presidente de Chile. Ocupemos la palabra director supremo. Entonces, dice la pregunta. O'Higgins, mientras fue director supremo de Chile, eliminó dos cosas importantes. Miren, eliminó los títulos de nobleza y eliminó los mayorazgos. Chicos, ¿qué significa esto? ¿A qué se refiere? La pregunta me está planteando, me está diciendo que mientras O'Higgins era director supremo de Chile, hizo muchas gestiones, hizo varias. Más adelante vamos a hablar un poquito de las otras. Pero dentro de las que más destacan es que mientras él fue director de Chile, eliminó los títulos de nobleza y los mayorazgos. ¿A qué se refiere esto? Quiero que usted explique, puede colocar títulos de nobleza, dos puntos a qué se refiere y por qué los eliminó, ¿cierto? Y los mayorazgos. Hablemos un poquitito brevemente de ellos. Los títulos de nobleza, ¿cierto? O la eliminación de los mayorazgos, disculpen. El mayorazgo permitió a la nobleza mantener una gran parte de sus propiedades. El primo génito, dice, recibía por herencia un bloque de bienes, el que no era propietario, sino un uso fructuario. ¿A qué se refiere con esto? Miren, los títulos de mayorazgo, los voy a resumir brevemente. Es como que yo tengo una porción de tierra grande que es mía, entonces yo al morirme tengo que heredársela a mi primogénito. Y esta persona tiene que trabajar este pedazo de tierra y al momento de morir tiene que heredárselo a otro. Y esta persona lo recibe, lo trabaja y no sé cuánto muere, se lo hereda a otro. En ninguna parte se podía vender porque tenía que ser heredable, tenía que ser para lo siguiente. Había muchas veces que aquí se consolidaba mucha riqueza o le daba un bienestar a las futuras generaciones porque sabía que iban a tener la herencia de esto, pero en otros casos había personas que llevaban a la quiebra esta herencia y perjudicaban al resto de la familia. Era una obligación que una persona debía heredar su patrimonio o lo que tenga a su primogénito a las futuras generaciones. Esto también de alguna u otra manera permitía que otros sectores de la población, quizás más pobres, más vulnerables, no iban a tener nunca acceso a nada porque todo tenía dueño y todo era heredable. Entonces O'Higgins eliminó, de alguna u otra manera, los mayorazgos que se refiere a eso. Y también eliminó los títulos de nobleza, coloqué una corona para que sea más fácil entenderlo. Un título nobiliario, un título de nobleza, se refiere, cierto, a un privilegio legal que es concebido desde la antigüedad, que distingue a los miembros de la nobleza. Los privilegios otorgados por la nobleza, que la nobleza es un grupo social, cierto, de dinero, un grupo social importante que manejan tierras, recursos, dinero, bienestar, se mantienen de por vida. Es como decir, ya, usted nació dentro de la nobleza, por lo tanto nació dentro de una familia rica, por ende usted siempre va a ser rico, siempre va a tener recursos económicos, siempre va a tener todo lo que quiera, porque nació en esto. Entonces, de alguna otra manera, estos títulos de nobleza se traspasaban de generación a generación, de generación a generación. Entonces, O'Higgins dice, no, pues cortemos con esto. Si alguien quiere tener un buen porvenir, si alguien quiere vivir bien, que trabaje para poder obtenerlo, y no porque se le traspase de familia a familia, o de herencia a herencia. Entonces, O'Higgins, dentro del periodo que estuvo encargado director de Chile, elimina los títulos de nobleza, elimina los mayorazgos, y además crea o hace funcionar muchas cosas más que tiene relación con esta pregunta. El directorio de O'Higgins fue entre el año 1817 y 1823. Señala cinco acciones que se realizaron durante el gobierno de O'Higgins. En la página 71 del libro, más la clase virtual, podemos buscar cinco acciones que hizo. Yo acabo de mencionar dos. Eliminó los títulos de nobleza, eliminó los mayorazgos, fue la creación del primer cementerio general, biblioteca, en fin, hay varias cosas que se hicieron dentro de la gestión o el directorio de O'Higgins, que en la página 71, disculpe, lo puede encontrar. Aquí coloqué un texto importante también, porque miren, dicen que dentro del gobierno de O'Higgins se firmó el acta de independencia definitiva, el 12 de febrero del año 1818. No dice 18 de septiembre, como hay gente que cree eso. En la cual Chile, ¿cierto?, pasa de ser, en la cual Chile pasa a ser un estado libre, un estado independiente, un estado soberano, y queda, ¿cierto?, separado de las monarquías españolas. Entonces O'Higgins fue la persona que firma el acta definitiva de independencia, y quizás por eso también la historia lo reconoce como el padre de la patria. El año 1823, O'Higgins tuvo que abdicar o renunciar. ¿Por qué motivos tuvo que renunciar a su cargo? Señala dos. Miren niños, quiero que miren esta pintura, que la vamos a ver también en la clase virtual, que nos vamos a conectar, porque está en muchos museos, y yo quiero que cada vez que usted vaya a un museo y vea esta pintura, sepa de qué se trata. Esta pintura muestra a Bernardo O'Higgins, que está abdicando, que está dejando su cargo de director supremo, está renunciando. ¿Por qué? Atención. ¿Por qué? Porque hubo una parte del pueblo que se lo pidió, que le exigió a O'Higgins renunciar. Encontraban que O'Higgins era extremadamente autoritario, que O'Higgins era extremadamente llevado a sus ideas y que estaba llevando un estado soberbio, un estado autoritario, un estado fuerte, que a mucha gente ya no le empezó a gustar. Esa fue una razón importante. Otra razón importante era que Chile estaba pasando por una crisis económica importante que gran parte de la población atribuía a que O'Higgins estaba llevando un país al país a la crisis económica. Pero esta crisis económica viene, cierto, de los sesgos o de todo lo que se gastó para poder liberar a Chile de los españoles. Y aquí tengo que movilizar ejército, comprar municiones, rifles, preparar ejército, caballos, transportar gente, víveres. Todo eso tiene un costo económico que a O'Higgins después le tocó asumirlo. Además, la historia cuenta que para poder tener las naciones libres había que sacar a los españoles que estaban concentrados en el Perú porque ahí estaba el virreinato español. Estaban concentrados los españoles en Perú y si yo miro el mapa, Chile está al lado de Perú. Entonces Chile decía que sacamos de ser libre, de gritar la independencia, de proclamar la independencia si tengo un enemigo durmiendo al lado. Entonces, hay que invertir más lucas, más plata para lograr sacar a los españoles del Perú y sacarlos del continente y así poder decir independencia para todos y al fin la tenemos. Entonces, todo esto repercutió en gastos económicos. Entonces, a O'Higgins se le vino encima, ¿cierto?, este régimen autoritario que él tenía, estos problemas económicos donde mucha gente empezó a decir que la plata se perdía misteriosamente. En fin, por lo tanto, Higgins finalmente decide renunciar a su cargo. Dice, ok, señores, si alguien quiere hacerme alguna acusación o alguien tiene que decirme algo que lo haga de frente, llama a esta junta directiva y entrega el cargo. Le estere cuenta que O'Higgins mientras se retira, ¿cierto?, después de haber entregado el cargo, la gente le aplaude y alguien le toca el hombro y le dice, señor O'Higgins, la historia lo recordará por siempre como el padre de la pacha. Mire cuánto tiempo ha pasado y seguimos hablando de él. Entonces, esta pregunta habla más o menos por qué motivo O'Higgins tiene que irse. Miren que paradójico esto porque O'Higgins después se exilia al Perú en donde estaban los españoles concentrados que ya los habían sacado. Finalmente, O'Higgins muere en Perú, nunca más regresó a Chile, pero siguió atentamente y vivamente todo lo que ocurría en el país que ya había sido libre. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora, chicos? Ahora viene cómo se empezó a organizar la república, cómo empezamos a armar un país que está recién siendo libre. Eso es lo que viene en la actividad número 16. Así que espero que esta clase virtual les haya gustado. La voy a subir a mi canal de YouTube para ustedes. Así que a trabajar con esta guía, miren, que yo les voy a enviar ahora al correo del curso que es la guía número 15 y esta guía habla de, bueno, va a partir, ¿cierto? Diciendo qué es lo que vimos en la clase anterior, la guía número 14 y después están las preguntas que son las mismas que yo acabo de ver en el PowerPoint y en la clase virtual. Recuerden que este profesor pide lo más simple. En su cuaderno de historia coloque como título de guía número 15 Bernardo Higgins, pregunta 1, la copia, la responde, pregunta 2, la copia y la responde. Mientras yo no les pida la actividad, ustedes no me la envían. Esta actividad es para que la trabajen en sus casas nomás. ¿Ya? Así que ánimo, entusiasmo, nos vemos en la siguiente clase que esto se viene buenísimo, chicos, porque aquí, ahora que Chile logró su independencia, ahora cómo armamos el país. No tenemos nada, tenemos que armar un país, organizar una república. Y eso es lo que se nos viene. Así que un abrazo virtual, queridos alumnos, y nos vemos en la siguiente clase virtual. y nos vemos en la siguiente clase virtual. y nos vemos en la siguiente clase virtual.